¡Hola! Hoy os vamos a contar cómo plantar patatas. Como veis, vais a tener en la caja un montón de patatas. Cada uno que coja, pues, dos, tres, dependiendo de las que necesite. Veis que tienen un montón de hijos. Pequeñitos, más grandes. Pues vamos a hacer particiones, como ya tenemos nosotros aquí hechas. Veis que en cada uno de ellos hay una yema. Esa yema será la próxima planta. Incluso mirad qué pequeñitas. De ahí va a salir una planta. Incluso mirad, esta es enana, pero también saldrá plantita. Lo que pasa es que es muy pequeña ahora, pero ya se desarrollará como las demás. Y esto es facilísimo. ¿Veis el terreno? Nosotros hemos hecho 12 agujeros. Que son las particiones que tenemos ya hechas. Y solo es ponerlas y tapar. Otra. Se puede hacer con el zacho, pero ¿veis? Con la carne hacia abajo, esto que toque tierra, y la planta hacia arriba. Mira, esta es la más pequeñita que habíamos visto, pero de esa yema sale perfectamente una plantita. Porque ella tiene aquí todo el alimento que necesita para desarrollarse. Mirad esta también, lo enana que es. Para cuando la aspartáis, que con simplemente que tenga una yema, eso va a desarrollarse. ¿Veis estas que son tan largas? Pues intentar que quede cubierta por lo menos toda. ¿La veis? Se ha doblado un poco y ahora se cubre de tierra. Se ha doblado un poco y ahora se cubre de tierra. Esta va a ser la más habitual que vais a encontrar. Y ahora a esperar que tengamos buena cosecha de patatas este año. Gracias. Gracias.